Arcatel Noticias El segundo día del paro de la ANEF dejó en evidencia el complejo escenario de la salud pública que también se sumó a la protesta. Los usuarios de los consultorios en distintas zonas del país reclamaron ante la falta de atención. Un nuevo estudio de Corbiobio dio a conocer las cifras de desempleo en la octava región. Subió la desocupación, pero además el nivel de endeudamiento de la población aumentó. Y en Arcatel Noticias abordamos el tema de las ciudades sustentables. ¿Cómo se proyecta el futuro urbanístico del país con una población que depende cada vez más de los servicios que se prestan en las ciudades? Segundo día de paro de los funcionarios públicos que afectó también a la salud. Los siete consultorios de la ciudad de Antofagasta atendieron al llamado de la ANEF y pese a los turnos especiales, los usuarios se mostraron molestos e impacientes. Antofagasta TV nos cuenta más. Los siete consultorios de Antofagasta se adherieron al paro que estaría presupuestado para los días 26, 27 y 28 de este mes, convocado por el sector público. La presidenta regional de Confusam explica la situación que dejaría a cientos de antofagastinos sin sus horas pactadas con anterioridad y tendrían acceso solo al retiro de remedios y curaciones a diabéticos. El día de hoy nosotros nos sumamos a la movilización que llamó la mesa del sector público, ¿no es cierto?, por 72 horas en forma de presionar por el reajuste que todavía no se da en forma digna a los trabajadores. Los consultorios sí tenemos los turnos éticos en donde tenemos los compañeros que les entregan los medicamentos a las personas citadas en el día. La leche no es una urgencia, también se hacen las atenciones en curaciones de pie diabético y otras eventualidades, por ejemplo, la gente que es TV, que son insulínicos dependientes, ellos se les atiende igual. Según nos señaló, esta medida se toma como herramienta de presión para que el gobierno atienda sus demandas y regule el reajuste de los sueldos. Además, también reconoce que estas medidas van en gran desmedro de los usuarios. Pero por lo que se ve, ya era el último remedio, así que tienen que hacer una receta nueva. Por eso que me está demorando un poquito más, pero ahí estamos. ¿Esperando, con paciencia? Esperando, sí, pero la paciencia también. Y ahora con el doctor hoy día, un cuarto para las 10, así que ahora me han entregado los remedios, no más, pues estoy esperando a ver si me los entregan o no. ¿Y el médico qué les dijeron? Me dijeron que no, que tenía que venir después, cuando se solucionen los problemas, venir a pedir horas de nuevo, porque no las dan horas así ellos. De este modo, el consultorio Rendich, Corvalis, Sur, Oriente, consultorio Juan Pablo II y Centro, además del Laboratorio y Central de Servicios, Sarita Núñez, cerrarán sus puertas para atenciones como control de niños sanos y la entrega de leche, que es un tema en conflicto. Es un programa, que se llama Programa de Alimentación Complementaria, es un complemento de que los padres deben tenerle a sus hijos, por lo tanto nosotros no lo consideramos una urgencia, no es vital, o sea, si no entregamos el alimento hoy día ningún niño se va a morir si no se lleva su alimento, así que no es un tema de que se dé en forma inmediata, para nosotros no es urgencia. La dirigente explicó que si bien para ellos es una situación complicada, pero tristemente no les queda otra solución que sumarse a los acuerdos que se anuncian desde la mesa central. No solo en el norte, la movilización de los funcionarios públicos generó un complejo panorama en otras ciudades del país. En Pucón, por ejemplo, los consultorios establecieron turnos éticos solo para la entrega de leche y medicamentos. La medida, esta vez lejos de encontrar apoyo en la comunidad, generó molestia. Similar situación se dio en los Andes, donde además otras instituciones, como Fonasa y Chile Atiende, se sumaron a la protesta. En este caso también corrieron los turnos éticos, lo que no suavizó las quejas de los usuarios. Una nueva polémica envuelve al hospital de Talca. Un paciente señaló que no fue atendido, ya que el doctor dormía durante su turno. El facultativo dijo que estuvo trabajando toda la noche, pero los mismos usuarios lo desmienten. La controversia en la nota de Telecanal de Talca. Estas son las imágenes que abren nuevamente la polémica al interior del hospital de Talca. Estuviendo toda la noche. ¿Cómo que la gente, si no... Todo está computarizado. Es la escueta respuesta que da el doctor Capullay del hospital regional de Talca. Al ser consultado por un usuario, El paciente se trata de Ricardo Barrera, quien le reclamaba al facultativo no haber atendido su turno, que correspondía del pasado viernes en la noche y madrugada del sábado. Había paramédicos que estaban ahí que nos dijeron, no, él está durmiendo, está descansando. Y eso no corresponde. En realidad, si le están pagando el día, debería estar trabajando. O sea, más encima en el hospital de Talca, que ya ha tenido hartos problemas, sí. Eso no corresponde. El médico supuestamente hizo uso de su horario laboral para poder dormir. Hasta Carabineros no pudo realizar los trámites de alcoholemia. Los pacientes que llegaron a las 11 de la noche del viernes, lograron ser atendidos recién el sábado a las 7 de la mañana. El doctor dice que estuvo trabajando toda la noche. ¿Es verdad eso o no? No. Atendió a... ¿A qué hora llegó usted? Yo le llegué a las 11. A las 11 y media de la noche y no atendió a nadie. El malestar era generalizado. La gente pedía sus exámenes y se retiraba del lugar. Se iba. Hay gente que ni siquiera la vieron y se iba del lugar. Se molestaba y se iba. La mayoría de la gente hizo eso. Yo dejé un reclamo, lo hicieron varias personas, pero nadie más quiso hacerlo. La gente prefería irse del lugar. La molestia se hizo generalizada entre los usuarios ante la pobre atención que recibieron esa noche. ¿Cómo puede ser posible que no lo atiendan? Toda la noche el doctor durmiendo prácticamente. No sé, me parece extraño que si quieren que mejoren los hospitales y todo. Primero tienen que partir por las personas. Supone que uno viene al hospital para que lo atiendan, no para que la tengan horas y horas esperando. Es muy mala la atención aquí en el hospital. Nada que ver, porque no sé, no sé. Aquí sabe que en la guardia tenían un doctor de turno y tampoco estaba. Entonces, ¿para qué lo ponen de turno? Pusieron a un doctor pulgar aquí, en un cacho, le preguntaba, le preguntaba, le decía, mirá a la depota. Ahora el denunciante Ricardo Barrera es tampoco una queja formal, ya que el doctor aludido no dio ninguna respuesta coherente. Reclama que esta es una negligencia que todos sabían y que desde el hospital no quisieron referirse. Deudas de hasta el triple del sueldo recibido y un aumento en el desempleo reflejó una nueva encuesta de percepción de Corbio Bio. El estudio, realizado a más de mil personas, se tomó durante el mes de noviembre. La nota es del periodista Marcelo Ramírez de TVU de Concepción. Un desempleo que aumenta y un endeudamiento preocupante. Eso fue lo que reflejó una nueva encuesta de percepción realizada por Corbio Bio. Como muestra el siguiente gráfico, la desocupación creció desde julio a la actualidad en cerca de cuatro puntos. El 10 tiene mucha relación con esta ligera desaceleración que está mostrando la economía nacional. En un rasgo estructural de nuestra economía, cuando la economía empieza a andar un poquitito más lento, suele golpear primero en los jóvenes y después golpea a las mujeres. Por lo tanto, generar políticas que protejan el empleo tanto en jóvenes como en mujeres parece ser un paso esencial para generar mayor estabilidad. El alto desempleo de la región del Bío Bío ha sido una constante en el último tiempo, lo que ha generado un endeudamiento en la población según los expertos. Es que la encuesta reflejó una cifra preocupante. Como se muestra en el siguiente gráfico, más del 50% de los consultados tiene una deuda que duplica y hasta triplica sus sueldos, lo que se incrementa aún más si se considera quienes ni siquiera conocen su nivel de endeudamiento. Un doble resultado. Uno, que hay desempleo y los que están empleados, sus ingresos no están alcanzando para poder cubrir sus necesidades de vida. Entonces, yo creo que eso es más alarmante todavía porque además de estar empleado, lamentablemente no cubre con su necesidad y lo obliga a estar endeudado. Una muestra que alcanzó los 1.182 encuestados pertenecientes a 18 comunas de la región del Bío Bío, incluyendo a las cuatro capitales provinciales, y que manifiesta que más del 60% de la población cree que la situación de empleo y economía en la zona es solo regular. Mi nombre es Franklin y ella es Carmen, mi dog lover. Tenemos una conexión telepática única. Master Dog en Salsa. Master Dog en Salsa. 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 Descubre Master Dog en Salsa con Omega Full para que tu perro luzca un pelaje brillante suave como el mío. Los dog lover prefieren Master Dog. Continuamos con más noticias. Luego de tres jornadas en las que se ausentaron, este martes se realizó la audiencia de formalización de la investigación contra dos consejeros regionales a los que se les imputan los delitos de obtención fraudulenta de prestaciones por cerca de 21 millones de pesos. Ambos cores fueron dejados en libertad pero sujetos a raigo nacional. Universidad Autónoma de Chile Televisión con esta nota. ¿Cómo ha estado su salud? No, no va a decir nada. Son rellones de un millón de pesos que supuestamente habría tenido que regular usted. ¿Qué dice ante eso? Sin emitir declaraciones se retiró del centro de justicia la consejera regional investigada por supuesto fraude al fisco. Tras dos interrupciones este martes los cores Manuel Aravena y Janet Jara fueron testigos de su audiencia de formalización oportunidad de la que uno de los cuestionados solicitó se congelara su militancia a la democracia cristiana. He solicitado a la estructura nacional de mi partido el congelamiento de mi militancia política por más de 27 años he sido militante de la democracia cristiana. Es una situación muy dolorosa pero tampoco por el cariño que le tengo a mi causa estoy disponible para asumir una defensa arrastrando al partido. Según el Ministerio Público serían 20 millones en los que Aravena habría recibido de manera fraudulenta por concepto de transporte, peajes y alimentación mientras que Jara 1 millón 600 mil pesos. Se llevó a efecto la formalización en contra de doña Yanet Jare o don Manuel de Aravena por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales que están siendo formalizados por esta figura don Manuel de Aravena cerca de 20 millones de pesos y doña Yanet Jare una suma cercana a 1 millón 600 mil pesos. Ambos imputados llegarán hasta las últimas instancias con el objetivo de demostrar su supuesta inocencia demostrándose dispuestos a llegar a juicio oral. Nuestro representado va a asistir a un juicio oral no va a salir a ninguna salida alternativa se va a aceptar la inocencia va a quedar plenamente establecida. Que voy a colaborar como siempre ha sido mi intención con la justicia y así como hoy día ha comenzado la investigación para mí también prontamente se iniciará la investigación para el señor Andrés Molina y compañía limitada. Son más de 3 mil boletas las que están siendo investigadas por personal del OS9 de carabineros además de documentos que el Ministerio Público mantiene en su poder. Antecedentes que de comprobar la obtención fraudulenta de recursos de estas dos autoridades los podrían condenar a una pena que parte en los 61 días de presidio. El proyecto de ley para mejorar el Ministerio Público sacó ronchas en los funcionarios de esta entidad. Creen que la medida beneficiará solo un porcentaje de quienes trabajan y no la gran mayoría. los alcances de esta protesta en el informe de Daniela Seguel de TV5 Linares. Luego de que se diera a conocer hace unos días los detalles del proyecto de ley que pretende fortalecer el Ministerio Público se encendieron las alarmas para los funcionarios que trabajan en esta institución. Estamos poniendo el proyecto de fortalecimiento que se le está entregando solamente a los fiscales en el sentido de que ellos van a poder tener una carrera funcionaria y poder ascender en base a ciertos años de servicio. Por eso decidieron manifestarse algunos funcionarios de la Fiscalía de Linares. A nosotros los emisiones nos han considerado que son injustos porque los fiscales solamente representan el 18% y nosotros somos parte del equipo de trabajo en la cual realizamos también funciones importantes, toma de decisiones, somos la cara visible y creo que injusto que nos hayan dejado fuera de este proyecto y la idea es que nos incluyan. Les preocupa que los beneficios no lleguen a ellos ni que tampoco se emplíe la dotación de personal. En medio de la campaña electoral con miras a la segunda vuelta diversos sectores realizan sus propuestas para un futuro gobierno en Punta Arenas un grupo de profesionales de la denominada Red Pública explicó sus postulados para mejorar Chile como argumentan. José Marihueco de ITV Patagonia tiene los detalles. Mayor autonomía para las propias decisiones regionales que las empresas que se instalen en las regiones paguen tributo por sus inversiones a favor de los municipios y la elección directa de los intendentes regionales son algunas las propuestas de un grupo de 80 expertos que durante un año y medio se reunieron para definir las 95 propuestas para un Chile mejor. Esperan que algunas de las candidatas presidenciales acepten sus ideas y puedan con el tiempo convertirse en leyes de la república. En lo político lo que nosotros proponemos y estamos hoy día haciendo una campaña es la elección de las autoridades elección por votación popular de las autoridades creemos que el intendente se debiera elegir a partir de octubre del 2016 eso hace que el intendente tenga que presentar un programa de desarrollo regional y tiene a una ciudadanía atrás que se lo está exigiendo este mismo intendente elegido va a requerir facultades por lo tanto hay un traspaso de competencias y recursos y por lo tanto van tres elementos juntos administrativo político y fiscal pero con un puntapié inicial que es elección del intendente. En este informe plasmado en un libro trabajaron abogados sociólogos economistas doctores empresarios y estudiantes existe una serie de propuestas destinadas por ejemplo a cómo mejorar la educación la salud la superación de la pobreza y el acceso a la justicia A partir de esta semana se concretó en la región del Bío Bío el convenio entre Chile Atiende y el Poder Judicial esto va a permitir un mejor y más fácil acceso en materia de causas en los tribunales de familia los detalles en la nota de TVU Noticias Son más de 3.000 las causas que los tribunales de familia tramitan en un mes en la región del Bío Bío algo así como 800 por semana desde ahora muchas de las consultas respecto del estado en que se encuentran estos procesos se podrán realizar a través de la red Chile Atiende La información de las localidades y jurisdicción y horario de funcionamiento de los tribunales en la región también vamos a entregar información del estado de las diversas causas que las personas tengan en los distintos juzgados también y finalmente el otorgamiento de las claves para que las personas puedan ver el estado y avance de sus causas en los juzgados de familia Una facilidad que es fruto del convenio entre este programa y el Poder Judicial ahora no va a ser necesario acudir hasta los tribunales sino que bastará con consultar en alguno de los 23 centros de Chile Atiende en la región a través del portal o del call center un beneficio sobre todo para quienes tenían que viajar kilómetros para acudir a sus respectivos juzgados A través de este convenio de colaboración que estamos suscribiendo vamos a mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas y sobre todo de las personas que viven más alejadas de la capital regional Desde el Poder Judicial también valoraron la iniciativa no solo por las facilidades que va a significar en términos prácticos sino también porque reconocen que a veces la atención en los propios tribunales no es la ideal Porque muchas veces la gente va a un tribunal o no entiende bien y reconozcámoslo a veces no le dan la atención que a lo mejor podría requerirse De ese punto de vista la ventaja es innegable Actualmente a través de la red Chile Atiende se puede acceder a conocer el estado de las causas de los tribunales de familia En el futuro el sistema será extensivo a todo el poder judicial El 87% de la población chilena vive en ciudades Una tendencia a la urbanización que va en aumento en el mundo entero 9 de cada 10 personas vivirán en zonas urbanas en 2050 Lo que vuelve necesario repensar las ciudades de forma sustentable para una mejor calidad de vida de sus habitantes En Chile ya hay algunas interesantes iniciativas la mayoría de ellas emprendidas por los mismos ciudadanos América Latina se ha convertido en la segunda región del planeta más urbanizada En el caso de Chile la población que vive en ciudades casi llega al 90% gran cantidad de personas que comienza a ser un problema factores como alta congestión contaminación y largas horas de transporte además del impacto global en el medio ambiente nos dicen que el mayor desafío hoy es transformar nuestras ciudades en sustentables faltan las áreas verdes los espacios públicos calidad de vida son hartas cosas no solo el bienestar familiar sino el entorno donde uno vive una casa digna una salud digna son los mismos habitantes que comienzan a exigir una mejor calidad de vida y muchas veces quienes se atreven a ir en busca de esta Creo Antofagasta es uno de los proyectos pioneros ciudadanos que busca transformar la ciudad de acuerdo a sus propias necesidades La ciudadanía es más sensible tú ves los noticiarios aparecen los temas de los tacos aparecen los temas de las áreas verdes y eso lo que está demostrando es que lo que ocurre en la ciudad afecta todos los días y de enfadena directa la calidad de vida del 88% de los chilenos los políticos no han visto estos temas todavía yo creo que eso es una carencia pero eso va a ocurrir porque ha ocurrido en los países desarrollados Otra de las iniciativas que destacan en nuestro país es Calama Plus otro proyecto de planificación respaldado por Codelco y el gobierno que se construye entre ciudadanos y autoridades locales y que contempla entre otras cosas la creación de un aeropuerto y la recuperación del borde del río Loa por medio de espacios públicos ciclovías y paseos peatonales La sustentabilidad es un término que va a pasar a ser la calidad del futuro y es difícil atribuírselo a una persona a un actor a una ciudad todos van a querer hacer las cosas en forma más sostenible Pero por ahora es el turno de Valdivia esta será la primera ciudad de nuestro país que oficialmente será sustentable un programa del BID la escogió junto a otras 25 ciudades del mundo para convertirse en uno de los lugares del planeta que tendrá infraestructura acorde a los nuevos desafíos medioambientales Consiste en evaluar una ciudad que tiene un grado de crecimiento intermedio y revisar en materia urbana en materia de transporte público en materia medioambiental en materia de finanzas fiscales en qué condición se encuentra para enfrentar un proceso de desarrollo sustentable a futuro Otras ciudades intermedias como Temuco y Puerto Varas se encuentran en la lista para en un futuro ser parte de este mismo proyecto La idea es que ciudades intermedias con una población que va desde los 100.000 hasta los 2 millones de habitantes no cometan los mismos errores que por años han producido las grandes ciudades Mi nombre es Franklin y ella es Carmen mi dog lover tenemos una conexión telepática única Master Dog trocitos jugosos Master Dog trocitos jugosos trocitos jugosos trocitos jugosos trocitos jugosos trocitos jugosos Los dog lover prefieren Master Dog Continuamos con más informaciones La infertilidad es sobre todo para las parejas que la experimentan un tema complejo ¿Qué cobertura tiene el sistema público para estos tratamientos? La corporación Queremos Ser Padres busca dar a conocer los avances y desafíos en esta materia 350.000 parejas en Chile que sufren de infertilidad están atentos a la evolución de los procedimientos médicos que puedan ayudarlos Antofagasta TV sigue este tema La decisión de tener o no hijos es individual sin embargo sus efectos no solo viven al interior de las familias sino que en toda la sociedad el límite que marca un crecimiento estable en la población de un país se conoce como tasa de reemplazo generacional y se estiman dos hijos por mujer lo mínimo en una sociedad requiere para que los nuevos habitantes reemplacen a su madre y padre el problema está que la tasa de fecundidad en Chile está en torno al 1.4% lo que no es suficiente además de la reticencia de algunas parejas en convertirse en padres mientras que otros tienen como único objetivo serlo pero tienen un solo inconveniente son infértiles esta es la realidad de 350.000 parejas en nuestro país Gabriela es una de esas personas junto a su pareja no han logrado ser padres en un primer momento se pensó que el problema lo tenía ella luego de algunos exámenes se concretó que era él asospermia obstructiva fue el diagnóstico y se traduce en la dificultad que los espermios salgan con normalidad Gabriela nos cuenta lo difícil de sus días y la complejidad que posee la capital minera del mundo con la atención y especialistas para este tipo de casos de hecho aquí en Antofagasta tenemos solamente 12 cupos imagínate para una cantidad enorme de parejas que en este momento sabemos que hay muchas aquí en Antofagasta y hay muchas más que no tenemos idea que existen y que seguramente tampoco saben que tienen problemas o esta enfermedad de la infertilidad entonces hay parejas que todavía están buscando las posibilidades de embarazarse y que no han hecho los estudios necesarios y suficientes porque aquí tampoco hay especialistas para poder saber que efectivamente están enfermos de algo un poco más complicado que es no poder tener hijos porque no hay un ciclo que corresponde sino que es algo más complejo que eso pues por parte de la autoridad ya hay buenas noticias no solamente para Gabriela sino que para muchas parejas que tienen este problema y se trata de la instalación de un policlínico de la infertilidad que funcionará al interior del hospital regional de Antofagasta por su parte la corporación queremos ser padres valora este importante paso en lo que aporta de forma significativa en las posibilidades de cientos de familias que desean ser padres y a partir de este año nuestro hospital regional tiene una oferta que es un policlínico de infertilidad un sueño anhelado por todos nosotros desde el sector salud y donde mujeres que son beneficiarios nuestras pueden hoy día no solamente soñar sino concretar el hecho de ser padres y madres porque el tema no es de la mujer es de la pareja esperamos como te digo que esto se replique a nivel país estamos haciendo una campaña con FONASA ya en todas las regiones del país de hecho de aquí nos vamos después a Puerto Mon a Concepción haciendo esto mismo estamos mirando que en un futuro ojalá en cada hospital regional exista esto y bueno nos parece importantísimo lo que está pasando acá un menor número de hijos se traduce a su vez en un elevado envejecimiento de la población en el 2000 el grupo de mayores de 65 años en el país representaba el 7.2% de la población hoy ese número supera el 15.6 y las proyecciones para el 2050 cuentas que serán 26.4% por lo tanto la necesidad de reemplazar es inevitable al igual que la inversión y facilidades para parejas que por años han buscado ser padres pero por causas varias aún no lo pueden ser para quienes tienen movilidad física reducida o capacidades distintas realizar un acto tan simple como ocupar el computador puede transformarse en todo un desafío y si le sumamos las complejidades geográficas puede ser un problema aún mayor en Ancud algo se está haciendo por cambiar esta historia de hecho en una escuela especial de esa ciudad recibieron con alegría la tecnología denominada LifeWare que le facilita el acceso a la computación Decima TV tiene esta historia la escuela especial San Carlos de la comuna de Ancud recibió la entrega de tecnología especial para personas discapacitadas el proyecto fue postulado desde la oficina municipal de la discapacidad de dicha repartición LifeWare es un proyecto tecnológico cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad la principal característica de este producto es permitir el acceso al computador de quienes tengan una movilidad física reducida bueno este es un equipo que permite un software que junto con un dispositivo permite que una persona con discapacidad pueda hacer uso de un computador sin la necesidad de usar sus manos por medio de movimientos de cabeza expresiones faciales entonces ya vamos generando ese vínculo de las personas con discapacidad a la tecnología esta es la segunda entrega que se está haciendo a principios de año se hizo la primera que fueron 11 equipos y ahora son 10 que se están entregando ya financiados por el Estado a los beneficiarios pertenecientes a Chile Solidario ¿cuál es el costo que tiene el equipo? el precio son 2 millones 200 mil pesos por equipo a ver el software la parte invisible llamémoslo así que hace funcionar este sistema es un software chileno desarrollado por jóvenes de Valparaíso pero el aparato lo desarrolla una empresa australiana que viene viajando desde Filipinas que básicamente es una herramienta que buscamos la inclusión de las personas con discapacidad que puedan acceder a la tecnología que puedan acceder a oportunidades nosotros lo que aspiramos que el día de mañana estas personas puedan idealmente terminar una carrera puedan insertarse a un mundo laboral o de mejor forma las redes sociales que también son muy importantes ¿el primer equipo que llevan a la región? exacto el primer beneficiario ya tenemos el primer beneficiario directo tenemos un equipo ya instalado en Teletón Puerto Montt pero el primer usuario ya particular que lo tiene estamos muy contentos porque es una ayuda importante para la educación de mi hijo para el desarrollo que él pueda obtener un trabajo en conjunto con la escuela aquí hay un equipo multidisciplinario que está trabajando en desarrollar las capacidades de Daniel y de todos los niños que aquí atienden y este es un elemento importante para el desarrollo de él y de su educación así que estamos contentos Daniel se ha portado bien sabe que es para él hasta este minuto se ha portado bien y estamos con mucha curiosidad por ver cómo funciona y ver las potenciales que tiene para el desarrollo y las capacidades de mi hijo así que súper contenta y orgullosa esta fue una invitación que hizo la empresa en este momento el representante de la Federico Santa María de la universidad donde nos vino a más que nada a noticiar que existía un elemento que podría ayudar mucho a las personas con discapacidad en su momento trajo el aparato si se puede llamar y nos entrevistamos en el colegio y vimos la posibilidad de postular a algunas personas que pertenezcan al programa Chile Solidario acá en Ancud en su oportunidad se postularon tres personas después del filtro queda una y hemos hecho el seguimiento quedando esta persona ya hoy día concretándose esa postulación desde la oficina comunal de la discapacidad de la ilustre municipalidad de Ancud esta es la segunda oportunidad en que una institución educativa para personas con capacidades diferentes se adjudica dicho beneficio en todo Chile llegamos al final de este noticiero como siempre les recordamos que pueden revisar estas noticias en nuestro sitio web www.arcatelnoticias.cl y también visitarnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook en Twitter y en Youtube muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto ARCATEL NOTICIAS ARCATEL NOTICIAS ARCATEL NOTICIAS